El cadáver de una persona al sexo masculino fue encontrado dentro de un canal de aguas negras. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, así como la identidad de la víctima. Número de emergencia 9-11, los operadores fueron notificados sobre una persona sin vida en la calle Luis Hernández Barrera, a la altura de la escuela primaria Mariano Matamoros, en la colonia El Valle de Zamora. Los uniformados de la policía municipal se trasladaron a dicha vialidad y al revisar el área dentro de un canal de aguas negras, confirmaron que se trataba de un cuerpo inerte, por lo que delimitaron la zona y pidieron intervención de la autoridad competente. El personal de la Fiscalía General del Estado arribó al área de intervención para realizar las actuaciones, asimismo con ayuda de personal de protección civil y bomberos municipales, realizaron el rescate del infortunado, el cual fue llevado a la instalación del servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley.